Hola chicos, de nuevo. Bueno, como ya vieron en la inauguración esta mañana, yo soy Leandro Carrizo, presidente de Ateneo C.R.A. Vengo del Ateneo de Base de la Sociedad Rural Salteña. Y la idea de este panel es que se presenten el resto de los miembros de la mesa ejecutiva de Ateneo C.R.A. y después es dar un pantallazo de lo que es Ateneo C.R.A. y de lo que se está haciendo desde que la mesa se formó. Y la idea es después empezar a escucharlos a ustedes en algunas preguntas que les vamos a hacer. Hola, buenas tardes. Yo soy Ivana Correa, soy la vicepresidenta de la Ateneo C.R.A. Bueno, para primero vamos a hacer una presentación rápida de todos y después empiezo. Buenas, buenas tardes. Yo me llamo Gerardo Alegre. Por ahí con muchos tenemos conocimientos. Yo soy el tesorero actualmente. Con muchos nos conocemos y con otros no. Así que vamos a aprovechar el congreso para eso. Mi nombre es Javier Barisco, soy el secretario de Ateneo C.R.A. y bueno, vengo de mi base Ateneo Las Colonia, representando a Carfé. Buenas, me llamo Nicolás Pereira, soy pro tesorero de Ateneo C.R.A. y soy parte del Ateneo de Corriente y represento a los Ateneos de Corriente Capital. Bueno, primero nosotros lo que notamos por ahí que algunos Ateneos están medios perdidos, por eso vamos a ubicar cuál es nuestra entidad. Nuestra entidad es C.R.A. y forman, junto con otras tres entidades más, la representación del campo. Suele haber confusiones con esto. C.R.A. surge en el 48, S.R.A. en 1880, con Inagro en el 56, representa a las cooperativas, y Federación Agraria en 1912, con el grito de Alcorta, que representaba a los chacareros. C.R.A. está conformada por confederaciones, que son 15, y eso nos da ser la entidad más representativa del campo en todo el país. Tenemos confederaciones o federaciones desde Jujuy hasta Santa Cruz. ¿Cómo es el funcionamiento de C.R.A.? Es exactamente igual al nuestro. Tenemos las rurales de base, un ejemplo sería Jesús María. La confederación o federación, Cartés, y el tercer grado, que es C.R.A. Nuestra confederación, o sea, C.R.A., tiene una particularidad que no es el tercer grado quien nos dirige, dirigen las bases, y eso lo hace muchísimo más democrática a toda la institución. Y bueno, nosotros somos menos, pero somos muchos también. Ateneo C.R.A. está conformada por 49 Ateneos bases, y somos alrededor de 1.500 Ateneistas. Y nuestro funcionamiento es igual, el Ateneo base, un ejemplo Chaco, el Ateneo confederado, Chafor, y Ateneo C.R.A. sería el tercer grado. Bueno, esto es importante. Nosotros, como C.R.A., formamos parte de lo que es FARM, Federaciones de Asociaciones Rurales del Mercosur. Al Mercosur, como saben, lo conforman 4 países, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. A Argentina la representan dos entidades, Sociedad Rural Argentina y C.R.A. En ese momento era Ateneos, con S, que posterior a la mesa, cuando se forma la mesa ejecutiva, pasa a ser Ateneo. Y estaba conformada de manera horizontal por 6 delegados de las confederaciones y de los Ateneos que no tenían confederaciones de la zona. Zona Norte, el NOA y el NEA. Después decidimos avanzar, dar un paso más, que requirió mucho trabajo, mucho esfuerzo. Fueron más de dos años de redacción de un reglamento que nos pudiera poner en la misma línea todos. Y se genera la mesa ejecutiva de Ateneo C.R.A., que es la primera mesa ejecutiva, que nos permite tener una representación más vertical, más organizada. Y lo que por ahí mucho sucedía es que cuando estaba la mesa coordinadora, que era horizontal, en donde los 6 delegados tenían la misma responsabilidad, muchas veces no se sabía con quién comunicarse o cómo contactarse con el Ateneo C.R.A. para que él mismo ocupe ciertos espacios. Entonces, este paso que dimos, sin lugar a dudas, fue un paso superior, un paso que llevó mucho esfuerzo de los que lo construyeron, que muchos están hoy acá presentes, de todas las discusiones que fuimos teniendo a lo largo de esos dos años para poder estar hoy acá. Y principalmente, quiero hacer un agradecimiento, ya que me crucé a muchos en el transcurso del Congreso, a todos los ex-Ateneístas que trabajaron muchísimo para que nosotros hoy estemos acá, para tener un movimiento federal representativo para unirnos. Así que, en agradecimiento a ellos, quisiera que todos les demos un gran aplauso porque la verdad que fue un trabajo muy arduo. Ahora le paso con Gerardo, que va a continuar con las actividades que vamos desarrollando desde el 9 de marzo, que arrancamos como mesa hasta hoy. Bueno, a mí me toca un poco la parte de tesorería, entonces por ahí las preguntas más picantes o qué hacen con la plata vienen acá, directo. Entonces, bueno, le vamos a mostrar un poco de lo que se pudo hacer en estos 9 meses, o desde el 9 de marzo, perdón, lo que se hizo. Se trató de hacer desde un punto, desde una partida austera, como la mesa coordinadora nos había solicitado anteriormente. Tratamos de conseguir financiamiento de donde podíamos. El consejo de CRA nos ayudó muchísimo. Se dieron 7 reuniones desde ese momento de consejo de mayores en CRA, Buenos Aires, y tuvimos la participación en 6 de esas reuniones. Si no fue Ivana, fue Nicolás o fue alumno de la mesa. Y siempre nos dan participación en lo que son las comisiones. Nos dan distintos tipos de participación ahí. Y ahora vamos a ver un poco lo que son las fotos. Bueno, estas son las reuniones a las que asistimos. Básicamente estas son las de Palermo, que fue nuestra primera reunión presencial. Tuvimos visitas a Expo Agro, donde los chicos pudieron ser entrevistados por diferentes medios de comunicación, expresando qué hace el Ateneo CRA y hacia dónde dirige todos sus recursos para poder lograr sus objetivos. Participamos en casi todas las reuniones de mesa de enlace, que anteriormente había una participación, pero al no tener una representación puntual por una mesa ejecutiva, era bastante complicado que se nos dé ese espacio a nosotros. Tuvimos reuniones con los chicos de Sociedad Rural Argentina. Bueno, pudimos visitar lo que fue la jornada de Argen Carne en San Justo, donde también nos encontramos con los mayores. Constantemente se da, o por lo menos el aparecimiento de esta mesa ejecutiva, lo que generó fue que exista un contacto entre los mayores y alguien que represente ejecutivamente y puntualmente a la mesa a nivel nacional y se pueda trabajar en conjunto. Así también se dieron reuniones de Farm Joven, como pueden ver ahí. Una fue en Montevideo, Uruguay, hace un mes aproximadamente. La otra fue en el marco de lo que fue la exposición de la Sociedad Rural de Palermo. Tuvimos reuniones con el Ministerio de Agroindustria, en donde en muchos casos lo que hacemos es plantear qué hace el Ateneo, para qué está, y muchas de estas entidades a nosotros nos ven como un... En realidad lo que ven en nosotros es que somos un proyecto sustentable o sostenible en el tiempo, porque somos jóvenes que apuntamos a un sector que está básicamente quedando retrasado en lo que es la edad de las personas que trabajan en ese sector. El sector agropecuario necesita de los jóvenes y las instituciones se van dando cuenta de eso porque van teniendo como referencia a juventudes como nosotros, como la de Sociedad Rural Argentina, como la de Coninagro. También tuvimos una reunión con Singenta, fuimos invitados por ellos en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. La charla básicamente se trataba, era destinada a productores sub-35 años que querían saber el punto de vista de las juventudes dentro de lo que es el sector agropecuario. Y como por último, digamos algo que fue un suceso muy importante para nosotras, la participación en Conagro de los chicos del presidente Leandro y la vice de Ivana, en una jornada nacional en la que tuvo participación o tuvo participación el presidente de la nación y altos funcionarios del gobierno. Bueno, básicamente eso. Los dejo con Zagui. Gracias. Bueno, después de este recorrido que los chicos le fueron haciendo sobre la conformación de este Ateneoscra, queríamos abrir un espacio de preguntas a ustedes, que forman parte de las distintas bases, y sobre todo preguntar qué cambios vieron o notaron desde el momento en que Ateneoscra se institucionalizó. Sobre todo también queremos saber la opinión de esos ex-ateneístas que hoy están presentes y que también comenzaron con este trabajo de poder institucionalizar lo que es Ateneoscra. Así que el espacio lo dejamos abierto para las preguntas, o para las opiniones, o para que puedan dar las diferentes miradas y los cambios sobre todo con esta conformación de la mesa de Ateneoscra. ¿Alguien que quiera preguntar? Hola, buenas tardes. Más que nada no es una pregunta, sino más una opinión. Si creen ustedes que a partir de la institucionalización de Ateneoscra se ha podido lograr un mayor afianciamiento y sentido de pertenencia de cada Ateneo y el crecimiento como institución. Si nosotros creemos o es lo que vos opinás. No, no, que yo creo y si ustedes lo comparten. Desde mi punto de vista, en la función que me toca, sí comparto un poco la idea y que es lo que también estábamos buscando con esta institucionalización, es poder fortalecer el sentido de pertenencia. Algo que venía ahí medio flojo y que creo que esto nos da, porque tenemos como una organización distinta y otra forma más sólida de poder trabajar. No sé si alguno quiere agregar algo. Yo creo personalmente que el tema del sentido de pertenencia, además de como mesa ejecutiva, dar una cara visible frente al resto de los 49 Ateneos que tenemos, también el sentido de pertenencia de lo que es el Ateneo Cral lo debe dar cada una de las bases. Cada una de las bases es el que tiene que generar ese sentido de pertenencia. Y bueno, nosotros también ver de qué manera poder ayudarlos. No sé si... Sí, sin lugar a dudas creo que estamos en sintonía de opiniones, pero creo que lo importante es que entiendan que todos los que están acá sentados, no solamente nosotros seis, sino todos los que están acá sentados son Ateneo Cral. Entonces es importante que lo sientan y de esa manera van a tener un sentido de pertenencia, porque cada uno de ustedes son embajadores en sus pueblos, en sus provincias de Ateneo Cral. Y la verdad que es una misión muy importante el poder transmitir todo lo que es Cral, como mayores también, y nosotros como Ateneo Cral y todo lo que implica nuestra estructura y nuestro movimiento juvenil confederado. Bueno, yo primero quiero felicitarlos porque se logró una mayor representatividad a lo largo del país. Creo que hicieron un excelente trabajo. Y por ahí me gustaría que nos digan ustedes qué esperan o de qué manera podamos ayudarlos un poco más a ustedes. Tomo la posta de responder, después los chicos si quieren agregar. Primero, información. Creo que es muy importante para que nosotros podamos representarlo de manera genuina, que nos den información. Que nos cuenten qué es lo que están haciendo en cada una de sus bases, más allá de que nosotros lo llegamos y lo vemos por las redes sociales. Esa información que llega con cada uno de los delegados del Consejo Directivo de Ateneo Cral. Después, seguir reforzando la pertenencia en cada uno de los Ateneos que cada presidente dirige de las bases. Y participación en cada una de las decisiones que se tomen en Ateneo Cral. Pero la información me parece importante. De hecho, nosotros tenemos un grupo, que es el grupo de mesa de comunicaciones que se encarga de la comunicación de Ateneo Cral. Y muchas veces la información escasea. Y eso hace que no podamos compartir todo el trabajo que vienen haciendo ustedes desde las bases. Respondo a esto. Siguiendo a lo que decía Ivana, de que tenemos un funcionamiento que va desde abajo hacia arriba. Si nosotros sentimos en las bases sus dudas, porque también pueden tener dudas o algunas situaciones, y vemos que ustedes están inquietos por querer aprender o por querer hacer algo distinto y nos proponen a mesa, también nosotros necesitamos esas inquietudes que nos lleguen. Cualquiera de los cinco estamos disponibles todo el tiempo para que se nos pregunten todo lo que quieran. Estamos abiertos. Porque si bien nosotros estamos acá, estamos representando a todas las bases. Así que teniendo Ateneístas o bases más inquietas, creo que nosotros también nos sirve un montón para poder seguir creciendo como Ateneocra. Buenas tardes. Bueno, simplemente quería felicitarlos. Yo soy ex Ateneísta y estuve en todo este proceso. Y al principio tenía mis dudas en qué podía funcionar, creía que no estábamos preparados todavía. Pero había que dar el paso y lo dieron y están funcionando de 10. Así que solamente felicitarlos y agradecerles el compromiso. Nada más. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. A ver cómo estamos por aquí. Hola chicos, ¿cómo están? Como Mariana también soy ex Ateneísta. En un principio quería aclarar nomás una cosita. La primer mesa no se llamaba mesa ejecutiva, era una mesa de comunicación. Y éramos cuatro, no seis. Y surgió por una necesidad que veían los dirigentes de CRA, que era justamente una falta de comunicación entre Ateneos. Entonces nació con esa función, digamos, solo para cubrir esa necesidad. Y la realidad es que el pasar del tiempo hizo darnos cuenta a todos que faltaba algo más, que no era solo la comunicación. Y como dice Mariana también, por ahí los más viejos teníamos nuestras dudas o creíamos que, porque hoy vos decías el trabajo horizontal van a hacer que no nos inviten. La primera reunión de Farjoven fue en 2012 en Palermo y nos invitaron. Por ahí decíamos o teníamos la creencia de que el trabajo horizontal era mejor. Y la realidad es que ustedes nos están demostrando que no. O sea, trabajan de manera horizontal porque hoy bien dijeron o a Nico o a Leandro o a Ivana o a alguien que eso lo tienen que mantener. Pero a su vez, hoy tenemos un lugar a nivel nacional que lo representan ustedes seis. Y eso era necesario. Pero evidentemente también era necesario pasar por todas las instancias por las que pasamos, por todos los aprendizajes que tuvimos, por todas las peleas, los debates, llantos, risas, y todas las cosas que pasaron de 2011 hasta esta parte, que hacen que hoy tengamos una mesa institucionalizada y fuerte. No es lo mismo armar de la nada, y sabe, presidente, vicepresidente, y ahora qué hacemos, que tener gente que tenga experiencia. Por mi parte, además de felicitarlos por lo que vienen haciendo, felicitarlos también por la valentía que tuvieron, porque no es fácil plantarse, no es fácil ser parte de un cambio cuando por naturaleza todos somos resistentes a eso. y pedirles a todos, como siempre les pido, que apoyen, que entiendan, y que traten de no criticar destructivamente a las cosas que se hacen, porque hay que estar ahí para saber lo difícil que es. y nada, saber que siempre hay buena intención desde ese lado como de este, y que nos podamos decir las cosas, porque nadie tiene la verdad comprada, pero siempre en un marco de respeto para crecer, y para que el Ateneo Crack cada vez sea mejor y más pujante, y que podamos representar a todo el campo argentino. Gracias. Gracias, Teada. Estamos cerrando, nos quedarían 5 minutitos. Vamos a ser puntuales con los panelistas. Bueno, ya que tenemos a los mayores presentes, estaría bueno que también compartan la opinión de cuál es la visión que tienen ellos para con nosotros, ya formalizados y ya consolidada una mesa que Chiesa Dardo había pedido hace bastante y venía pidiendo y rogando que algún día la concretemos. Así que estaría bueno también escuchar la parte de qué piensan los mayores y cuáles son los objetivos que ellos tienen para con nosotros. Y demás felicitarlos, ¿no? Bueno, está Dardo, se ha retirado, está el Vicepresidente Jorge Chemes. Así que aprovechamos para consultarlo. Permiso, me voy a parar, porque me gusta mirar de frente. Así que acá estamos con Luis Magliano, con Luis Picat, Raúl Bocó, Daniel. Yo les quiero decir que por nuestra parte estamos más que contentos. Yo les diría que muchas veces con Dardo tomando un café los dos, nos contábamos la preocupación en su momento cuando veíamos que el tema Ateneos no funcionaba como realmente queríamos. Creo que ustedes fueron muy claros, a partir de la institucionalización hubo un quiebre donde las cosas empezaron a funcionar muy bien, donde creo que todo se ordenó, que los planetas se alinearon y se empezó a ver una participación que realmente a uno lo pone muy contento. Sobre todo porque, bueno, ustedes vienen atrás nuestros y van a ser los que tienen que tomar la aposta. Eso ya es muy remanido y lo hemos dicho muchas veces. Creo que nuestros Ateneos van a dar mucho más de lo que estamos viendo, que van a ir creciendo, se van a ir reafirmando. Por supuesto, tienen todo el apoyo nuestro desde CRAN, todo lo que haga falta, a pesar de que a veces no parezca, pero realmente tenemos todas las intenciones de dar lo que ustedes necesiten para que cada día sean más fuertes y crezcan. Si hay alguna pregunta que yo pueda responder, bienvenido sea, pero esa es la visión que tenemos nosotros de ustedes con respecto al porvenir. Gracias, Jorge. Yo les voy a pedir algo. Aprovechen el lugar de formación que tenemos. Aprovechen, fórmense y tienen que ocupar los lugares que tienen hoy los mayores. Pero no a los 40, antes, a los 25, a los 30, a los 35. Esto es una escuela, pero perdemos capacitaciones y ustedes se van para otros lugares. La idea es que queden en CRAN y que se hagan los lugares. Yo sé que hay rurales que son súper amigables con nosotros, nos abren las puertas y podemos entrar a sus comisiones. Y en otros lugares, vamos a tener que entrar a los codazos, pero tenemos que entrar, hay que aprovechar el lugar donde estamos. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Nosotros somos, yo soy Mauricio Petrucci, somos de General Villegas. Tenemos un año nomás como Ateneo, pero bueno, además de agradecer y toda esta oportunidad y cómo nos sirve, porque todos estos congresos, nosotros ya hemos participado, el CARVAP y demás, fueron experiencias enriquecedoras totalmente. Yo quería plantear otra cosa y preguntarle si se puede desarrollar de alguna manera. Bueno, primero que nada, yo me crié en Ramos Mejía, Buenos Aires, y ya desde allá, en Ramos Mejía, me comí el verso, entre comillas, digamos, porque en cierto, es verdad, la gran diferencia que hay, o ese comentario negativo, con connotación negativa, digamos, de la gente de campo con la gente de ciudad. Y, por lo menos en los estatutos, los Ateneos buscan acortar esa brecha. Bueno, ¿por qué dije al principio que me comience a ver el verso, entre comillas? Porque yo después me mudé a General Villegas, a una localidad de Emilio Vicente Bunge, mucho más chica, y me di cuenta de que en la ciudad yo iba caminando por la calle y nadie se te ponía a hablar mal de gente de campo. ¿Me explico? Y capaz que caminando por las localidades en los diferentes pueblos, sí. Y esto es algo que pasa y que probablemente siga pasando. Pero yo creo, o por lo menos esa es mi fe, es de que la única posibilidad de poder cambiar algo en la sociedad y esta connotación es no dejarla como un ya está y decir ya está y ya está y ya está, porque justamente la palabra ya está es aceptar el error y no hacer nada con esto. Para mí, tendríamos que enfocarnos, no solamente los jóvenes interesados en el campo, esto lo dije en el Congreso Carvap la otra vez, sino interesarnos en toda la juventud, pero no ponernos a explicar exactamente el proceso de un campo o el proceso productivo, sino aplicar el fundamento y lo importante que es el campo en un país como el nuestro, para que todos podamos salir adelante algún día pensando en el bien común. ¿Me explico? No sé si hablo bien, soy nuevo en esto. Lo que quiero decir con esto es que de esta manera podríamos inculcar en los jóvenes, porque es la realidad, no es que me quiero ofender a ningún adulto mayor, sino que después de los 40 años más o menos, uno ya tiene un ideal fijado en la cabeza y es difícil, vos te pones a conversar con alguien y es raro poder cambiar la mentalidad de alguien. Yo creo que es momento de actuar, además de todos los temas importantes que se tratan obviamente, de poder empezar a hacer un cambio en la juventud, y repito, no solo en la juventud que está interesada en el campo. Recién hoy estuvimos hablando, se me fue el nombre del primero que dio la charla, ¿cómo fue? Bissanco. No, Guillermo fue el... Roberto Bissanco. Exactamente. Bueno, estuvimos hablando con él y bueno, me tiró la idea de meternos en los secundarios, en demás, así donde haya reuniones de jóvenes a poder explicar todas estas cosas, para poder algún día conseguir un cambio. Me parece a mí una buena idea, no sé, por eso les quería preguntar a ustedes si se podría armar algo en el futuro a nivel CRAS, no solamente a las sedes o a las bases, para que sea un cambio nacional. Es una ambición bastante grande y que llevaría bastante tiempo, pero bueno, para mí hay que arrancar algún día. Nada más. Dentro de los puntos de mesa de enlace de los que presentamos este año, estaban justamente lo que es la educación rural y lo que son las escuelas técnicas rurales, de mejorar la currícula, de modernizarla y que realmente se tengan en cuenta dónde está situada una escuela rural. Porque por ahí, o sea, si el que está haciendo, el que está allá arriba, está haciendo, o sea, planteando la currícula de una escuela rural sin conocer el campo, normalmente pasa que, por ejemplo, les ponen cuestiones que son con internet cuando en las escuelas rurales no tienen internet, ni siquiera tienen computadora y muy probablemente no saben usar una computadora. Entonces, dentro de lo que era mesa de enlace, estuvieron esos puntos y se los presentaron a los candidatos. Pero bueno, es una cuestión que yo creo que excede a nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es actuar proactivamente para que esas cosas sucedan, pero son más bien políticas públicas. Nosotros podemos actuar en el ámbito que estamos, justamente este, abrir, acortar la brecha, no es tanto lo que la gente diga del campo, sino acortar la brecha de conocimiento. El desconocimiento que hay en la ciudad sobre el campo es inmenso. Creo que ahí es nuestro fuerte y ahí es donde nosotros deberíamos apuntar. Y no solamente en los jóvenes. La gente grande tampoco conoce muchas cosas del campo, que si vos se las explicás de manera sencilla, te dicen, ah, ahora entiendo por qué plantean eso o por qué piden eso. Para agregar una cosa, vos planteás hacer como un trabajo a nivel CRA. La verdad que está muy bueno. La verdad que es bastante ambicioso, pero está muy bueno. Nosotros a nivel CRA podemos hacer muchas cosas. Es más, de hecho, como Ateneo CRA lo que hacemos es llevar puntos de debate, de discusión a los consejos, para que todos los Ateneos Confederados decidamos y sigamos ese camino. Pero el éxito de eso depende de la ejecución que hagan los Ateneos de base. Si los Ateneos de base no lo llevan a cabo eso, y difícilmente tenga éxito a nivel nacional. Eso es importante. Como Ateneo CRA llegamos a esta injerencia de juntar a las partes, que armemos un documento, que armemos un proyecto, pero que sea exitoso, depende pura y exclusivamente de la Ateneo de base, que son, como dije, nuestros embajadores. Bueno, por último, yo llamo a la reflexión. La primera es considerar cómo sentimos la camiseta de nuestro Ateneo base, sentir el Ateneo CRA como propio, digamos. Y como dijeron los chicos, eso se genera en las bases y parte también de Ateneo CRA, digamos. Después, lo otro es que los lugares, si no ocupamos los lugares que tenemos, lo ocupa otro. Como nos dice Dardo, que las puertas se golpean o se tumban, digamos. Y por último, reflexionar, digamos, que lo mejor o lo más importante que nos pasó a Ateneo CRA fue la institucionalización de la mesa y ahora se formó la mesa ejecutiva, que se logró la representación de los Ateneos Confederados. Sería la representación de la gente joven del campo. Y por último, quiero decir que llamo, digamos, a un pedido a que ocupemos las instituciones que hay desde adentro, mejorar, digamos, nuestro país, digamos. Y eso, por último. No sé si... Bueno, con esta reflexión cerramos. Y si alguna Ateneista tiene alguna duda, durante todo el Congreso nos puede buscar y charlar. Bueno, en nombre de la mesa les agradecemos el espacio que nos han dado y que nos hayan prestado esta atención. Muchísimas gracias. Les pedimos entonces al Ateneo CRA... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!